¿Por qué primero la cabeza de Gonzalo Castillo y no directamente la de Danilo Medina, cuando todo el mundo en República Dominicana sabe que el expresidente fue el artífice de todo? Y otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿es realmente el PRM quien está detrás o quiere la cabeza de Gonzalo Castillo? Un análisis muy riguroso nos hizo llegar a una conclusión que muy posiblemente te sorprenderá. Es noticia, amanece en los periódicos, en todos los medios de nuestro país, que Miriam Germán recibe la documentación de compras y contrataciones sobre el caso este de los 11.500 millones de compra de hormigón asfáltico. Pero también Milagros Ortiz Bosch, la directora de Ética, le hace llegar una documentación al respecto a la misma magistrada Miriam Germán. En pocas palabras, se está maquillando a Gonzalo Castillo. Pero lo primero que tenemos que hacer es analizar las fuentes periodísticas primarias, por así decir, porque en comunicación tenemos que distinguir de quienes trazan la pauta de la agenda mediática en un país y cuáles son luego los medios que se hacen eco, ya sea aportando informaciones secundarias o ya sea simplemente replicando el tema. Y cuando analizamos esto nos percatamos de que hay una agenda común o de que esos directores de medio tienen un elemento político en común que no es necesariamente afín, pero que uno que tiene ya veintitantos de años en esto sabe que son elementos que le despachan informaciones a cierta persona. A raíz de ese estudio llegamos a la conclusión de que había un denominador y ese denominador era estrictamente político o más bien una figura política. Y cuando vimos que a Leonel Fernández, que es esa figura política, le interesaba el tema Gonzalo Castillo, nos preguntamos qué busca Leonel Fernández detrás de la cabeza de Gonzalo Castillo, cuando se supone que su vendeta política es específicamente contra Danilo Medina. Y cuando nos hicimos esa pregunta, surgió un análisis que desnudó el juego de poder en todo esto que se está armando en contra de Gonzalo Castillo. Leonel Fernández es la persona que está detrás de la cabeza de Gonzalo Castillo. Quien está armando todo esto no es el PRM, sino Leonel Fernández. Uno podría concluir que el interés de Leonel es personal, ya que fue Gonzalo Castillo quien lo derrotó en aquella primaria del 6 de octubre y con ello sepultó la posibilidad de que el expresidente volviese a ser, volviese más bien a capitanear la nave de República Dominicana. Pero el motivo no es personal, es político. Y no necesariamente tiene que ver con Gonzalo en sí, sino precisamente con el mismo Danilo Medina. Este es el juego de poder en donde hasta juego de tronos le queda chiquito a todo esto. ¿Qué es lo que busca Leonel Fernández con Gonzalo Castillo? Señores, Leonel está buscando acorralar a Gonzalo Castillo. Leonel conoce la naturaleza humana de Danilo Medina porque tiene esa facultad. No se trata de que tras 30 años o 40 viviendo con el enemigo. No, no, no. Leonel tiene ese don, nos gustó o no. Leonel sabe muy bien que si Danilo Medina ve a Gonzalo Castillo acorralado, en vez de tratar de ayudarlo, lo que va a hacer es tratar de salvar su pellejo. Y en ese proceso, con esa acción se va a mitigar, se va a neutralizar los últimos lazos que pudiesen quedar con Gonzalo Castillo. Y esto obligaría o llevaría a Gonzalo Castillo a dar algo que todo aquel que quiere ver sepultado a Danilo Medina quiere. ¿Y qué es eso? Toda la información necesaria en torno al emporio económico de Danilo Medina. Porque lo que le queda a este segundo a Danilo para hacer contrapeso en el PLD no es su capital político. Porque ya su figura ha quedado públicamente lacerada. Ahí no hay mucho que buscar y no creemos que con Danilo Medina se dé un proceso homólogo al de la Fénix. No, pero Danilo tiene mucho dinero, el suficiente para colocar a cualquier precandidato o candidato del PLD. Pero eso no significa necesariamente que le pichen el juego por eso. Ahora, Gonzalo Castillo, que fue el tesorero de Danilo Medina, sabe toda la estructura que se armó para construir ese emporio económico. Lo que está buscando Leonel Fernández con la cabeza de Gonzalo Castillo es acorralarlo. Crear una situación, un contexto tan incómodo que sea imposible que Danilo Medina, sobre la base de su naturaleza, ¿no? Y Gonzalo Castillo puedan seguir siendo una dupla, un binomio que se ayude mutuamente. Buscan acorralar a Gonzalo Castillo para que al final del día, tratando de salvar, él, su pellejo, cante y haga entonces, o propicie más bien, que Danilo Medina se hunda en el fango. Por eso es que es necesario primero la cabeza de Gonzalo Castillo y no la de Danilo Medina. Y quien está detrás de eso no es el PRM, señores. Es Leonel Fernández. Porque al PRM la figura de Gonzalo Castillo no le representa amenaza alguna, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Y parece ser que la estrategia está funcionando. Gonzalo Castillo le dio su respaldo político para el 2024 a Abel Martínez, el actual alcalde de Santiago. Dimos esa primicia en la plataforma Impolíticamente Correcto. Ahora, a Abel Martínez, que salga a desmentirlo, porque sabemos que Gonzalo Castillo no va a hablar. En síntesis, la pregunta aparentemente sin respuesta a través de este análisis ya la tiene. Se quiere a Gonzalo Castillo porque hay que acorralarlo. Gonzalo Castillo es quien tiene toda la información concerniente a todo lo que se necesita de Danilo Medina para entonces hacer posible que aquel hashtag, que no voy a mencionar ahora, se haga realidad. Hashtag losqueré, punto, 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 punto. Y ahí lo dejo. Prefiero, prefiero ponerme cinta en la boca antes que decirlo. Porque no sé, me han hecho unas cuantas llamadas honestamente. Pero seguimos aquí, señores. Seguimos aquí. Se quiere la cabeza de Gonzalo Castillo porque es el medio más idóneo para llegar a Danilo Medina. Y quien está detrás de eso no es el PRM, es Leonel Fernández, quien por cierto tiene otra estrategia montada en el PLD internamente. Y eso lo voy a revelar en otro capítulo porque ya tengo la información. Ya tengo una fuente del entorno de Leonel Fernández que me pasó esa información. Rumbo a los 100 mil millones de suscriptores. Si tú eres asiduo en la plataforma pero aún no te has suscrito, hazlo y acompáñanos a llegar a esa apreciada meta de los 100 mil suscriptores acá en Impolíticamente Correcto con un servidor a Neudi Santos. Luis Abinader está haciendo una jugada política muy interesante e inteligente. En medio de los escándalos del pasado gobierno y los escándalos del PRM, tenemos que analizar brevemente. Se han preguntado a ustedes por qué Luis Abinader fue a visitar a Guillermo Moreno. Bueno, vamos a ver Leonel Fernández, incluso las cúpulas del PLD y otros elementos de la sociedad civil que tienen un peso más contundente que Guillermo Moreno. Porque independientemente de que sea un elemento conocido, quizás incluso en desmenso de él mismo no tiene esa estatura política que se esperaba. Esa es la realidad de Guillermo Moreno, el llanero solitario de la política dominicana. Pero ¿qué es lo que está haciendo Luis Abinader con Guillermo Moreno? Luis, sobre la base de que Guillermo no representa una amenaza política, no tanto por el hecho de que pueda crecer o no, sino porque el accionar político de Guillermo Moreno hasta ahora ha sido un accionar entenamente autodestructivo en contra de los intereses de que él mismo llegue al poder. Porque, señores, Guillermo Moreno debió hacer alianzas con partidos minoritarios, debió sacrificarse, ¿no? Para ir creciendo políticamente. Pero él no hizo eso. Guillermo Moreno ha demostrado que es un caudillo más. Porque soy yo o yo y punto. No puede ser a través de otro. Tiene que ser a través de mí. Y eso le ha perjudicado políticamente a Guillermo Moreno. Pero en este caso, señores, Luis Abinader cuando va y visita a Guillermo Moreno en la misma ronda que visitó a Leónel Fernández y a Danilo Medina, etcétera, lo que estaba haciendo era dándole un peso y una estatura política que evidentemente él no tiene. Pero estaba haciendo eso porque a Luis Abinader lo que le interesa es que se dé un relevo en el discurso de la oposición que no recaiga estrictamente en el PLD o incluso en Leónel Fernández. En pocas palabras, Luis Abinader está proyectando a Guillermo Moreno para que se constituya en ese elemento opositor protagónico que no necesariamente sea una amenaza para que él llegue al poder. Es como la estrategia que utilizó durante mucho tiempo la cervecería nacional dominicana que tenía la cerveza Bohemia como un escudo protector contra el presidente. Cada vez que llegaba una marca nueva al mercado, lo que hacía la cervecería era que le echaba a Bohemia por aquello de que el presidente tenía que mantener un estatus que no podía competir directamente porque eso la mantenía allá arriba y utilizaban a nivel publicitario a la cerveza Bohemia. Eso mismo está haciendo Luis Abinader con Guillermo Moreno, dándole peso, dándole protagonismo social a un elemento opositor que él podría apostar a que desplace al PLD sobre la base del descrédito de ese partido, pero que al mismo tiempo es un elemento opositor que él entiende que no será amenaza de llegar al poder en el 2024 ni para él ni para el PRM. Me parece que es una de las estrategias más sofisticadas de Luis Abinader que se está estrenando en el campo no solo de la presidencia, sino caramba de estratega político desde el poder. ¡Gracias!